Música Todos nuestros vecinos de la Universidad Miguel, tercera etapa, ¿no? Estamos acá en la tercera etapa, como tú ves, esta plazuelita, se llama Plazuela Unión, le hemos puesto el nombre de Plazuela Unión gracias a la unidad de los vecinos, como tú estás viendo, hemos recuperado esta plazuela con la participación de cada uno de nuestros vecinos, nosotros lo estamos manteniendo, también la colaboración, también la primera vez, como tú ves, estas plantitas que están floreando, esas nos donó el alcalde de la provincia de Ascope, también el mantenimiento, también la alcaldía de acá de Casagrande, también, Estamos viendo aquí también esto, un cerco que se ha limpiado, usted nos comentaba que aquí arrojaban basura los árboles. Sí, como tú observas, este arbolito que está acá, donde dice prohibido arrojar basura, era un mudadad, y nosotros justamente con el apoyo, la colaboración de los vecinos, hemos colaborado, nos ha costado 80 solcitos, hemos pagado a un señor para que pueda, aparte de eso, nosotros el día de, hace tres días más o menos, como tú ves, hemos sembrado plantitas que nos ha apoyado el servicio comunal de acá de Casagrande, de la licenciada Elsie Miranda y sus colaboradores, hemos sembrado cotos, hemos sembrado, y por acá también dentro de la plazuelita también hay cotos, y hemos coordinado hoy día también, que transcurso para pasado mañana nos van a enviar más plantas, así para poder recuperar, y gracias también a la colaboración y al apoyo de cada uno de nuestros vecinos, como tú ves, esta plazuelita pertenece a la letra A, B, C y F, y nosotros nos unimos, y acá nosotros lo estamos manteniendo en la plazuela. ¿Cuánto costaría para cada vecino tener esta cuota, bueno, aquí en su urbanización, para que mantengan este parque hermoso y puedan invitar a otros vecinos de otros sectores? Mira, aparte de la colaboración no hay precio, ¿no? Cuando nosotros nos vamos, pedimos el apoyo de nuestros vecinos, nos da voluntariamente, ¿no? Este para poder, un sol, cinco soles, diez soles, otros un poquito más, ¿no? Y justamente la otra etapa, que como tú ves, las piedritas han sido pintadas, ¿no? Y ya nos hemos puesto de acuerdo con los vecinos, vamos a comprar esta pintura de aceite, para que se pueda mantener más largo, ¿no? Y hemos pedido el apoyo de servicios comunales, de la doctora Deysi Miranda, creo que está a cargo, para que ellos nos puedan apoyar con nuestras manos de obra, para poder pintar las piedritas.